Entonces, continuando con el culto, que es en efecto lo que nosotros habíamos visto la ocasión anterior, en la página 157, a partir del tercer renglón, dice el libro, la primera, fundamental y más estable definición del culto es precisamente esta. El culto es aquella parte de la realidad, distinta de todas las otras, donde se encuentran lo inmanente y lo trascendente, lo terreno y lo celeste, las cosas de este mundo y las del otro. El instante y lo eterno, lo relativo y lo absoluto, lo corruptible y lo incorruptible. Dicho de otra manera, el culto es, en este sentido, la reunión de Dios y el hombre. Este sería el auténtico culto. Y si el culto es la reunión auténtica entre Dios y el hombre, Jesucristo es el culto máximo por excelencia, es el culto perfecto. Es precisamente, ¿no?, la apertura a que nosotros, cada uno de nosotros, de manera personal, quedemos adheridos a este culto sustancial, a precisamente asumir la condición que el Señor quiere regalarnos, que es la de hijos de Dios, como Cristo, como su Hijo. Y dice, unos siete renglones abajo, la naturaleza de la religión consiste en reunir a Dios y al mundo, al espíritu y la carne, el sentido y la realidad. La religión conduce a la unión misteriosa, tremenda y inaccesible, de los dos mundos. Y esto se lleva a cabo, precisamente, a través del culto. Entonces, lo que vemos es que esta reunión consiste, esta unión, de todo lo temporal y lo eterno, de todo lo divino y lo humano. Y aquí también, digo, no es este el momento, pero nada más valdría la pena recordar que hay una dinámica de la gracia santificante que se realiza al entrar en contacto con la realidad humana. No es algo que se dé en automático. Dios no trabaja en automático. ¿Por qué? Porque se trata de realidades vivas y de realidades auténticas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en la ocasión anterior, hablábamos de la cuestión de la docilidad, estamos viendo, en pocas palabras, que lo que atravesamos, en esto totalmente otro que el Señor trae al mundo, que es la santidad, es la muerte paulatina de nuestro propio ego, de nuestro propio sí mismo, de todo aquello que, en pocas palabras, nos limita, en último término, para vivir la experiencia transfiguradora que Dios ha traído al mundo. En este sentido, el amor. Ese es a lo que estamos llamados. Entonces, si vemos este sentido, este sentido de unión, lo que vemos es que, entonces, el culto en cuanto tal es unión y no un simple ritual superficial. Y esto es lo más importante. Este culto, en tanto unión viva, significa que, por ejemplo, en el caso de los sacramentales, no se trata únicamente de que uno cubra una especie de requisito exterior, sino de que uno realmente comprenda la exigencia que esta unión viva se va a realizar. En este sentido, podríamos decir que cualquier sacramental involucra que nosotros, en efecto, hemos entrado a formar parte genuina de este culto, de esta reunión de lo humano con lo divino, atravesando todas las posibles dificultades que se puedan presentar. ¿No? Resistencias, caídas, recaídas, avances, retrocesos, no importa. ¿Por qué? Porque nuestra realidad humana, al ser de fondo y en esencia espiritual, no es una línea recta que nosotros podamos seguir como lo haríamos con una regla, ¿no? De un punto fijo a otro punto fijo. Tiene una dimensión amplia que cubre nuestra realidad humana y que se llama, en último término, plenitud. Entonces, el Señor va llegando a todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? En anchura, en profundidad, en altura, en extensión, en dimensión. ¿Para qué? Para que toda nuestra vida se vea precisamente, ¿no? Configurada a esta auténtica unión viva. Y entonces, aparezca el culto. San Pedro, esto es a lo que le llama las piedras vivas. Ser piedras vivas significa que entonces nosotros ya somos o hemos sido vivificados por esta presencia de Dios y por lo tanto, aparecemos entonces en esta unión viva y también bajo una dimensión enteramente sacramental. De tal forma que entonces lo que vemos es que aparece el sacramento. Entonces, el culto en tanto unión viva nos lleva justamente a la realidad del sacramento. y dice Florensky en los dos últimos renglones de la 158 el cielo y la tierra se han encontrado canta la iglesia en la liturgia del nacimiento de Cristo que hace poco hemos vivido y que todavía espero sigamos viviendo definiendo así la encarnación. El lugar de esta reunión es la madre de Dios. Entonces, aquí aparecen dos aspectos centrales. Primero, el sacramento es encarnación de la gracia. Así, por ejemplo, como en la Eucaristía el pan y el vino se ven transfigurados, lo que se llama la transustanciación, en el cuerpo y la sangre del Señor, así en nuestras vidas la gracia santificante va configurando nuestra existencia trayendo lo totalmente otro, la santidad y a través de una auténtica encarnación de la gracia. Se va haciendo algo vivo. Algo concreto, algo real. Y el lugar donde esto se realiza precisamente es en María. Por eso, María es la madre de la gracia. Por eso se le llama madre de gracia. Medianera de todas las gracias. No hay gracia que reciba un ser humano que no pase por las manos de María. La pida o no la pida. ¿Por qué? Porque la madre ve por todos sus hijos y la madre siempre está al pendiente de todos sus hijos. La reconozcan o no la reconozcan, la ofendan o no. Pero, algo es un hecho. Aquellos que también han entrado en una unión viva y por lo tanto forman parte del culto, también van a adquirir en este sentido una realidad sacramental. Y en esta forma, al ser encarnación de la gracia, también se adquiere un perfil mariano. Dicho de otra manera, cuando uno realmente ha entrado en contacto con Dios, no puede dejar de lado a su madre. Porque ahí donde está el hijo, también está la madre. Y ahí donde esté la madre, ahí también estará el hijo. Dice, por eso en el canon, al ángel guardián, el orante se refiere a ella de esta modo, madre de Dios. ¿Qué es lo que celebramos el primero de enero? El día de Santa María, madre de Dios. ¿Qué es un misterio? Hoy nosotros lo podemos decir de manera sencilla, madre de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar María en nuestro recorrido espiritual? Dar a luz a Dios. ¿En dónde? En nuestro propio corazón. Ahí es donde entra, digamos, el centro vivo de María. La encarnación de la gracia está entonces dada en María, madre de Dios. ¿Y en qué consiste la intercesión, digamos, más fecunda de esta gran mujer, de esta excelente madre? En que ella nos ayuda a que nosotros también demos a luz al Hijo de Dios. ¿Dónde le vamos a dar a luz? En nuestro corazón. Y ella puede interceder porque ella misma lo llevó en su vientre. Entonces, ella en este sentido, precisamente, hacia donde nos dirige, es al misterio profundo de la encarnación. De tal forma que entonces, para aprovechar un poco estos tiempos, cada corazón nuestro es un pesebre y el Belén es nuestro ámbito donde vivimos. ahí está ese Belén. Ahí estaría precisamente ese Belén donde está llamado a nacer el Hijo de Dios. Entonces, al nacer precisamente el Hijo de Dios, lo que vemos es que se produce una verdadera espiritualización. Esto es lo verdaderamente espiritual. ¿Qué es lo verdaderamente espiritual? La santificación y divinización de la actividad humana. esa es la espiritualidad. Entonces, podemos ver que la espiritualidad no son pensamientos elevados o conceptos inaprensibles o extraños o raros. No. La espiritualidad es algo concreto. O sea, encarnación de la gracia, recepción del don de Dios, aceptación en este sentido del Hijo de Dios, tal y como María lo realizó. Y aquí es donde entra el otro factor, el Espíritu Santo. Lo dice Florensky en la 160 al iniciar. Y la obra del Espíritu en el culto no es otra que el desarrollo en el mundo de la dinámica cristológica de la encarnación. Entonces, lo que vemos en María es la auténtica dinámica cristológica. por ello, sin temor a equivocarnos, podemos darnos cuenta que ahí donde se le rinda culto a Cristo sin María, algo falta. Y la prueba más clara es que vemos que a partir, digamos, de la reforma protestante, en toda esta línea que ha seguido, digamos, ese sendero, no hay santos. Y no es casual. El hecho de que ellos los hicieran a un lado me parece también benéfico al ser coherentes con esa propia postura. Porque, si María está ausente, no hay posibilidad, o sea, no hay la realidad de esta dinámica cristológica, la auténtica encarnación de la qué? De la gracia. Podremos hablar de Cristo, podremos amar a Cristo, pero no dejar que se encarne en nosotros. No podrá llegar lo que no es de otro mundo. Dicho de otra manera, no se podrá vivir en espíritu y en verdad la auténtica presencia divina. En este sentido, la santidad. Precisamente, porque se rechaza la fuente originaria de la dinámica cristológica, que no es otra más que María, la madre de Dios, que es la que nos conduce en este sentido a la unión viva. Por eso, si lo vemos, quizá, en el caso del catolicismo, algo que es sustancial, es la presencia de María, de una o de otra manera. María, en este sentido, juega un papel muy particular. ¿Por qué? Porque en María, nosotros hemos visto realizado el propósito divino, la recepción en carne propia de Dios mismo. o sea, la recepción en carne propia de Cristo mismo, de la palabra, del verbo, del Hijo del Padre. Y por lo tanto, al aceptar al Hijo, aceptamos al Padre. Y no solo aceptamos al Padre, aceptamos también la operación directa del Espíritu Santo. Por ello, no es casual que a María siempre se le relacione de manera trinitaria. Hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Y aquí vale la pena destacar lo siguiente. En esta dinámica cristológica, dada en la muy Santa Madre de Dios, vemos como ante todo hay la dimensión de hija, madre y esposa. María lo ha realizado en su persona, en su misma persona, en su bendita persona, en su divina persona, persona. Y esta es, digamos, en esta dinámica cristológica de hija, madre y esposa, dinámica trinitaria, es el modelo perfecto para toda alma cristiana. ¿Por qué? Porque en la verdadera encarnación de la gracia, el alma realmente reconoce su procedencia del Padre. y por lo tanto el alma reconoce que es hija del Padre. Pero también al haber consentido, y por eso para San Bernardo todo consiste en consentir, o sea, en aceptar la acción divina en nosotros, dejar, ¿no? a Dios el campo abierto, el alma también se convierte en madre de Cristo. ¿Por qué? Porque lo acoge en sí y deja que Cristo nazca. Y se convierte también en su esposa. ¿Por qué? Porque ha asumido un compromiso definitivo, un compromiso precisamente inquebrantable. y esto es algo extraordinario porque vemos que en pocas palabras a través de María aprendemos cómo el alma asume precisamente su dimensión trinitaria. Vemos precisamente de qué manera el alma está llamada a ser reflejo vivo de María y por lo tanto también un receptáculo vivo de la gracia divina. Esta es la experiencia fundamental del temor de Dios que dijimos que no es otra cosa más que la adecuada relación con él. Si lo vemos en la 162 más o menos en el quinto renglón dice el texto experiencia del temor de Dios el encuentro personal con la realidad divina. Ahora bien este encuentro el lugar del encuentro es la iglesia síntesis sacramental y viviente de los dos mundos sobre la base de la columna y el fundamento de la verdad puede tener lugar el conocimiento integral que es espiritual y lo es en último término porque la verdad buscada es la realidad máximamente espiritual aquel en cuya carne reposa el espíritu uniendo en sí mismo lo que en el hombre se encuentra dividido el ser y el sentido. Entonces aquí tenemos también otra luz especial. una de las condiciones que más nos afectan en nuestra realidad humana es el hecho de estar fragmentados el hecho de estar divididos porque si algo perdimos es nuestra integridad originaria por ejemplo San Pablo lo expresaba diciendo no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero y nosotros a veces también hemos experimentado esta especie de división interior voy a la mejor a ver a una persona con la mejor de las intenciones y terminé haciendo absolutamente lo contrario y a veces decimos de verdad yo no quería pero no pude algo se me dio bueno eso es parte de nuestra debilidad y eso es precisamente lo que Cristo quiere restaurar en nosotros podríamos decir que entonces cuando se alcanza esta triple condición entonces se alcanza una verdadera integridad y el lugar por excelencia donde se da esta integridad es la iglesia por eso si lo vemos cuando una persona por ejemplo empieza a quitar a María también se empezará a alejar de la iglesia del lugar ¿no? y empezaremos como se vendrán a dar una especie de separaciones cada vez mayores que no son más que el reflejo a mi entender exterior de lo que de fondo ocurre en nuestro interior si algo nos falta por ejemplo es integridad integridad en el sentido de que nos es muy complicado integrar mis buenos deseos con las buenas acciones integrar simple y sencillamente la coherencia a la que estoy llamado y aquí es donde nosotros a veces por ejemplo flaqueamos ¿no? o titubeamos bastante a veces puede ser que tengo un buen pensamiento en la noche de realizarlo y al otro día simple y sencillamente no lo hice o se me pasó desde algo tan simple como me voy a levantar temprano para hacer ejercicio medio frujera o me levanté o me propuse dejar de comer tal cosa no pude de verdad ¿no? o ya de plano ni lo intento etcétera porque eso es lo que el Señor quiere precisamente ¿no? alcanzar en nosotros es decir cohesión que realmente adquiramos una cohesión sólida consistente seria firme y que no estemos nosotros como desintegrados en una incoherencia interior muchas veces por ejemplo esta incoherencia a niveles internos se suele dar en que no somos plenamente coherentes entre lo que pienso y lo que vivo o entre lo que digo y lo que hago o entre lo que siento y lo que experimento o digo o reflejo ¿no? pareciera como que a veces incluso las cosas en este sentido no encajan bien como que andamos a veces como fragmentados en varios aspectos que nos cuesta mucho trabajo realmente incluir ¿no? o sea realmente reunir o fundir y eso es lo que el Señor quiere de nosotros consistencia y esta consistencia implica que yo me voy a dejar sanar por el Señor y vuelvo a repetir dejarme sanar ¿por qué? porque no es algo que humanamente se pueda realizar porque es algo que en efecto no supera el alcanzar esta integridad no es algo que con mis propias fuerzas voy a lograr es algo que solo Dios puede darme y puede dármelo fácilmente si yo accedo en este sentido podríamos decir también si yo si yo acepto lo que sería en este sentido la intervención divina ahora esta integridad a su vez está dividida en tres partes una integridad en la razón una integridad en la emoción y una integridad en la voluntad que el pensar el sentir y el querer vayan perfectamente integradas el Señor logrará precisamente reconciliar estos abismos que por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios medios simple y sencillamente seríamos incapaces de poder alcanzar o en ese sentido de poder conseguir que lo intelectual lo emocional y lo voluntario se añadan a un solo conjunto vamos a decirlo así a una misma realidad que nos presentemos en pocas palabras como a lo que el Señor le gusta personas de una sola pieza se acuerdan cuando hablaba bien que este realita es de una sola pieza ahí esta es la integridad hacia la que nosotros precisamente estamos llamados y esto involucra que nosotros ingresamos cada vez más al ámbito espiritual que nos vamos percatando de dos cosas una mis deficiencias y dos los milagros que Dios realiza aquí es donde nosotros empezaremos a ver esta dinámica del cielo y la tierra que es la reunión que precisamente Florensky había mencionado al principio aquí nosotros empezaremos a ver que en esta unión viva cielo y tierra se reúnen Dios y hombre Dios y hombre se reúnen a pesar de toda la complejidad o de la dramaticidad que esto pudiera precisamente conllevar y es a esto también a lo que se le suele conocer precisamente como teurgia a esta cooperación de lo celeste y lo terrestre de lo divino y lo humano en esta interacción que siempre que también conlleva diversas tensiones no diversas rupturas ¿por qué? porque Florensky en este en este sentido va a detectar que tal parece que en el fondo de nuestro ser en lo más profundo de nuestro ser reina algo extraño la contradicción y me parece que con ello Florensky va a señalar la herida más profunda de nuestra condición caída podríamos decir que en efecto en el fondo somos contradicción no coherencia no integridad sino desintegración contradicción a veces como les decía tendremos buenos propósitos y no los realizamos o al revés incluso podemos tener los propósitos más torcidos y nos arrepentimos o vamos hacia un ámbito y cambiamos de parecer o avanzamos en un terreno y luego ya no estamos como el sí pero no no pero sí tal vez sí ajá y como que no logramos un ritmo ¿no? como que no alcanzamos literalmente una cierta firmeza entonces cuando va a hablar precisamente ¿no? de la contradicción Florensky lo que va a detectar es que incluso desde el punto de vista empírico de lo fáctico de lo visible también lo que al parecer impera es la contradicción y entonces lo que va a buscar es bueno si reina la contradicción va a empezar Florensky primero por el ámbito de la razón va a decir bueno vamos a tratar de detectar cuál es el fundamento auténtico y pleno de la razón y lo que va a detectar Florensky es que se trata de la verdad entonces aquí ya tenemos una pista extraordinaria lo único que nos permite salir de la contradicción en nosotros mismos es la verdad la verdad reintegra todos los aspectos de nuestra vida en una sola unidad por eso es que yo les había insistido que no podemos mentir de hecho deberíamos de llevar ya grabada una consigna del corazón primero morir antes que mentir no hay nada de que son mentiritas blancas eso es un engaño ni que mentiritas piadosas tampoco es como si yo hablara son pornografías amorosas no, no, no no es cuarente no ahí es donde nosotros vamos a tener que en efecto dirigir todo nuestro ser hacia esta verdad la verdad que en este sentido todo lo va a integrar por ello Florensky en su libro la columna y el fundamento de la verdad que en su momento estudiaremos detenidamente elabora la segunda carta que titula la duda y dice la 164 donde dice el inciso A más o menos en el quinto renglón que toda esta carta expondrá el proceso del hallazgo de la verdad que se entrega a sí misma como en un verdadero agón o sea en un verdadero combate ¿contra qué vamos a combatir? contra nosotros mismos contra nuestras propias debilidades ilusiones fantasías dicho de otra manera contra nuestros propios engaños exacto irá el combate dirigido hacia nuestro propio ego y dicho sea de paso en el camino espiritual en el avance que nosotros vamos realizando también hay avances notorios en lo siguiente al principio las tentaciones espirituales vienen de afuera del mal espíritu del demonio y van a ser inducidas según nuestras propias debilidades pero después el combate cambia de terreno y ahora el combate se va a dirigir hacia el interior de uno mismo en lo que nosotros llamaríamos el autoconocimiento ya no se trata por ponerlo así de decir es que el demonio me tentó es simplemente ahora darme cuenta que en esto tengo una debilidad que no he trabajado ya no nos distraemos ahí y ahora pasamos literalmente al autoconocimiento entonces quiere decir que en este sentido nosotros vamos a asumir un auténtico combate y aquí es donde Florensky hablará de dos aspectos centrales certeza y para obtener esta certeza déjenme borrar lentito esto les decía que entonces para Florensky algo que es fundamental en este recorrido es que nosotros alcancemos certeza una certeza una certeza que nos lleva a la verdad y por lo tanto también a un discernimiento entonces aquí hay algo fundamental y es que esta certeza requiere o exige discernimiento podríamos dar al menos como dos consejos muy prácticos para poder empezar a desarrollar más con más intensidad y con muchísima más precisión el discernimiento y son los siguientes primero ser muy indulgentes con los demás muy severos con uno mismo esto da buen discernimiento nos ayuda a ejercitar mucho el discernimiento ser muy indulgentes como los con los demás y muy severos con uno mismo y el segundo jamás pensar mal de nadie primero pensar mal de ti por ejemplo se te olvidó el celular una de que ¿quién me lo robó? no más de decir a ver soy tan tonto que ¿dónde lo dejé? ¿si me explico? nada de que ¿quién me agarró dinero? no ¿yo dónde lo perdí? por ahí vas a comenzar ¿por qué? porque esto te da un criterio básico de orientación te ayuda a que no estés digamos distraído y que tu razón esté como papaloteando de un lado al otro te ayuda a que busques sinceramente la verdad y que puedas contemplar en ese sentido las cosas a la luz de la verdad dice Florensky en la última cita de la 165 ¿qué es pues la certeza? dice consiste en el reconocimiento de la marca propia de la verdad en la constatación de un cierto índice en la verdad que la distingue de lo no verdadero y aquí en este sentido en lo que les decía para Florensky lo no verdadero soy yo mismo y mi falta de apreciación simple y sencillamente reconoce algo muy básico ¿cuántas veces no te apresuraste en los juicios y terminaste lastimando a gente por tu propia precipitación? entonces lo que tenemos que hacer en este sentido es precisamente establecer que nosotros no podemos ser una medida ya absoluta una medida definitiva dice desde el punto de vista psicológico este reconocimiento está marcado por una beatitud imperturbable estando satisfecha la sed de la verdad por ejemplo si tú te la pasas pensando mal de todo el mundo vas a acabar en el manicomio o no ahí vas a acabar en la locura en la demencia en su momento Florensky abordará también pero si tú realmente dejas de pensar mal de los demás y te comienzas a concentrar en ti entonces has comenzado un combate ¿por qué? porque en este combate que Florensky nos había ya anunciado consiste que tu razón no se evada a sí misma tratando de buscar culpas o culpables en los demás ¿no? simplemente ahora tu razón la vas a aplicar para autoexaminarte y ahí es donde en efecto empezarán digamos estos primeros avances dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cita Juan ¿no? capítulo 8 32 dice ¿de qué? libres del pecado en general de todo pecado es decir en el ámbito del conocimiento de todo aquello que no es verdadero que no corresponde a la verdad y ahí está el núcleo central este primer criterio de discernimiento que nos lleva a la certeza precisamente nos lleva en el ámbito del conocimiento a darnos cuenta que en gran medida nuestras apreciaciones nuestros juicios no corresponden con la verdad y que uno de los factores que a nosotros nos pueden dañar demasiado es querer absolutizar una simple apreciación ¿qué quiere decir esto? que entonces en el ámbito del conocimiento lo que buscamos es correspondencia con la verdad y eso es lo que nos aporta el discernimiento es como la intuición como la intuición pero consciente clara articulada o sea podríamos decir que en el ámbito del conocimiento lo importante es que no estemos desperdiciando nuestra energía racional en estupideces ya para acabar pronto ese es el punto central eso es lo que a nosotros nos puede precisamente dirigir en un camino de auténtico discernimiento hacia la certeza lo que nosotros buscamos entonces es correspondencia que nuestra apreciación que nuestro conocimiento corresponda con la verdad y acuérdate la verdad no se produce la verdad se reconoce se recibe incluso podríamos decir la verdad se adora porque es una verdad viva no es algo sino que es alguien entonces lo primero que debemos de hacer en ese sentido es poner límites a nuestros modos de apreciación es muy sencillo considerar que nosotros somos la medida de todo ¿no? o dicho de otra manera que lo que pienso es lo que es si yo pienso se me ocurre pensar que fulano de tal me está pretendiendo o me tiró la onda como decimos en México tal vez ni siquiera fue eso fue una tensión pero yo ya estoy en la locura me dejo simple y sencillamente que llevar ahí quiere decir que entonces nuevamente no hay integridad sino que incongruencia no hay solidez sino que dejo que mi razón ¿no? ande por ahí metiéndose en lo que no le corresponde aquí creo que podemos utilizar esta esta frase tan luminosa del gran del gran San Benito haz lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer es aplicarte a ti mismo ¿se acuerdan cuando el señor hablaba de la que tú ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que llevas dentro? ahí va o sea la razón nos lleva a nosotros literalmente a entrar en correspondencia con la verdad y eso es lo primero que nosotros desde el punto de vista del conocimiento desde el punto de vista racional debemos también promover acuérdense no se trata de que solo crezcamos en un aspecto tenemos que crecer ¿en qué? en todos racionalmente emocionalmente voluntariamente ¿no? en la razón en la emotividad en todo el ámbito de mis emociones pero también en todo el ámbito de la voluntad porque a lo mejor puede ser que yo entiendo un pensamiento controlo mis emociones pero no quiero hacer nada al respecto entonces tenemos ¿no? como que trabajar digamos en estos ámbitos de manera continua entonces aquí al ir estableciendo estos determinados límites lo que encontramos es equilibrio fíjense como lo dice el texto en la 166 dice la certeza teórica se corresponderá pues con el equilibrio de la razón y más profundamente con el equilibrio espiritual en el ámbito afectivo fruto de la vida ordenada por la verdad entonces aquí hay tres aspectos pero esenciales la correspondencia con la verdad nos aporta uno equilibrio en la razón este equilibrio en la razón significa que entonces yo ya no me dejo arrastrar por pensamientos inútiles y estériles ¿por qué? porque ya no podemos ser tan ingenuos a estas alturas como para no darnos cuenta que todo pensamiento conlleva una determinada carga afectiva o por decirlo de una manera más simple lo que pensamos también lo sentimos una persona que piensa que nadie la quiere si sentirá este desprecio porque no va desligado entonces debemos alcanzar esta coherencia esta correspondencia con la verdad primero en un auténtico equilibrio en la razón nada de que la razón me lleva como esta gente que saca a sus perros pero en realidad son los perros los que sacaron a jalonear a sus dueños y ahí van para ahí ven y ahí los llevan nada nada yo si los invito y quizás se los dije ya hace mucho tiempo y se les olvidó y por eso se los repito que ya reconozcan nuevamente que al pensamiento hay que entrenarlo como a un perro es en serio porque el pensamiento ladra y muerde como un perro como me enseñó mi buen amigo Rafa si yo a un perro le digo quieto ahí se queda ahí aunque yo me mueva vaya venga ahí se queda o nunca han sentido esos ladridos de los pensamientos que te empiezan ¿no? literalmente en volver en volver a llevar a llevar a llevar a llevar y después no terminas con cargas emocionales bien desordenadas no terminaste enojado triste deprimido alegre con ganas de mandar todo al carajo te querías matar nadie me quiere dame unas pastillas a ver denme esto quiero emborracharme no quiero emborracharme ahí es donde nosotros debemos entender este tipo de situaciones porque también entonces vendrá un equilibrio emocional dos equilibrio emocional y aquí podemos dar todavía dos características fundamentales el equilibrio en la razón ¿en qué se va a traducir? en pensamientos serenos serenos no agitados pensamientos serenos como un agua calmada ¿cómo me doy cuenta cuando ya he alcanzado un equilibrio en la razón? las cargas emocionales no me perturban no hay es como va a sonar raro pero es como un mar sin olas un lago mejor un lago quieto me han dicho que hay lagos en Suiza que son tan transparentes que tú puedes ver el fondo lo mismo pasa con el pensar cuando tú estás agitado y te empiezas a dejar llevar por un pensamiento y por otro 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 todo se agita y la pregunta es ¿puedes ver algo con claridad? no entonces dejar que los pensamientos no tomen la delantera por eso te decía como un perro hay que domesticarlo el pensamiento es duro es rebelde ¿cuántas veces por ejemplo no has pasado no solo una mala noche malos días meses años por pensamientos estériles que te revolvieron en esas noches de insomnio donde estabas nada más de un lado para otro y terminaste como burrito mal envuelto acalorado y hasta te molesta la almohada jaloneas aguas aguas en esos momentos porque entonces lo emocional se disparó aquí es donde quiero que vean la coherencia que el señor nos va a ir precisamente transmitiendo si aquí el resultado son pensamientos serenos en el equilibrio emocional son afectos ordenados no quiere decir que vamos a dejar de sentir quiere decir que no nos vamos a desgastar inútilmente quiere decir que sabremos cómo ocupar realmente toda nuestra energía emocional por ejemplo porque el señor también nos dio la ira para tener esta fuerza de responder ¿ante qué? ante las injusticias por ejemplo no para enojarme con el mesero que me trajo una sopa que no pedí que es lo que te decía no ay no eso es para animales no para nosotros nosotros somos humanos tenemos una dignidad y tenemos que recuperarla para eso me da el celo la ira para tener esta fuerza de reaccionar ¿no? con contundencia ante por ejemplo las injusticias el abuso los engaños ¿o no? para ello tenemos esta fuerza les decía Dios es perfecto no, no, no es inútil no queremos como los estoicos llegar a la apatella la anulación de los afectos no lo único que queremos es emplear los que correctamente estos son los afectos ordenados ¿me explicó? hay momentos donde en efecto la compasión te puede llevar por ejemplo a una especie de agotamiento interior una cierta tristeza ¿pero qué es lo que realmente te entristece? ahí es lo que ahí fíjate vamos ordenando razón y emoción ¿qué realmente te entristece? ¿que no puedes hacer nada por él? eso es orgullo te estás entristeciendo de ti mismo por ti mismo ¿o qué es lo que realmente te entristece? ¿que no está disfrutando la inmensa dicha que Dios le tiene preparado? ¿que estás dispuesto ¿no? a que llegue sea como sea y que si tú puedes colaborar realmente ¿lo qué? ¿lo vas a hacer? o sea ¿realmente te vas a poner en este sentido a servir o no? por ello tampoco crean y esto es algo importante tampoco crean que la convivencia con el Señor es algo así como de emociones intensificadas no, no es así son como serenas ¿no? tranquilas que no me dejan en ese sentido tampoco arrebatar acuérdate hay básicamente dos tipos tipos de personas aquellos que son más débiles desde la razón y aquellos que son más débiles desde la emoción hay quienes un pensamiento termina convertido en un terremoto emocional y al revés hay quienes comenzamos por una cierta sensación y terminamos con un terremoto intelectual tienes que conocerte a ti mismo tienes que darte cuenta a ti que te pesa más los pensamientos o las emociones por ejemplo hay quienes de repente tienen una emoción y dicen ¿por qué me sentiré así? ¿por qué? fíjense ¿a quién le están preguntando? a mí mismo o sea la razón ya está la emoción y le están diciendo a ver loca hazme segunda ¿en serio? ¿no decía Santa Teresa que la razón es la loca de la casa? cuando no está bien ordenada es ¿por qué me sentiré así? y empezamos a ver ¿qué será? ¿y el clima? ¿ah no? ¿la lluvia? ay no es que no me ha hablado mi novio o mi novia ay es que eso ya no me quiere no le importa y terminan en una locura inmensa y lo que era una emoción termina siendo ahora ¿qué? una explosión van en esta ciertas secuencias entonces ahí debemos de alcanzar esta integridad ¿por qué? porque a lo que nos trae finalmente la correspondencia con la verdad equilibrio es la razón el equilibrio emocional se llama orden asumir las cosas ordenadamente reaccionar cuando realmente debemos que reaccionar a veces ¿cómo es posible que una persona se pone bien loca porque le metieron un gol a su equipo pero no reacciona nada cuando ofendieron a su prójimo hay nada nada hay personas que de verdad reaccionan de una manera desmesurada porque no encuentran sus calcetines pero si una madre no encuentra a su hijo no hace nada nada ¿quiere decir que ahí algo no es coherente ¿o sí? algo ahí en este sentido estaría precisamente fallando y aquí lo que busca entonces Florensky es que nosotros veamos que la razón tiene que abrirse también ¿a raíz de qué? que la razón no es el fundamento de sí misma que el fundamento de la razón es la verdad y por eso es lo que queremos que lo racional esté en correspondencia con la verdad y lo emocional también ahorita estamos en esos dos ámbitos ya en su momento hablaremos de la voluntad que esté en correspondencia precisamente con la verdad y un criterio que te puede servir mucho para avanzar en este camino es el siguiente ¿por qué le haces tanto caso a tus propios sentimientos y emociones? déjame ponértelo con una imagen si tú vas por la calle y de repente un perro te ladra ¿qué haces? te asustas reaccionas ¿qué más? hasta te vas rápido ¿o no? o no te apuras cambias te apuras o a poco te paras te volteas y también te pones a ladrarle si lo haces dime yo te llevo ahorita a un manicomio ¿ya perdiste la razón? no ¿lo evades o no? primer detalle para buscar esta correspondencia con la verdad en el discernimiento todo todo lo que te aflige no viene de Dios todo lo que te aflige no viene de Dios todo dime ¿y eso tiene que ver con lo del perro? ¿me entendías? ¿sí? un pensamiento te ladra entonces tú volteas y te pones a entrar en el juego ¿lo evades? claro simplemente lo dejas ¿no? que vuelve a ladrar te vas sería muy raro que fueras por la calle un perro te ladra tú te volteas te pones a ladrar y hasta te la ventas a las mordidas ¿no? no somos así ahora entienden cuando Florensky hablaba de la contradicción decía en realidad tal parece que nos falta cordura cordura y eso es lo que va a traer la vida espiritual también cordura hay cosas por ejemplo por las que no vale la pena desgastarse ¿o sí? no pero hay cosas por las que sí vale la pena desgastarse y pareciera que más bien hacemos todo exactamente ¿qué? al revés contradicción ¿entienden ahora de qué contradicción está hablando Florensky? y todos la tenemos ¿eh? todos la tenemos todos la tenemos hay gente que en una fiesta puede no dormir y nunca le dio sueño y ante el Santísimo diez minutos y ya está cabeceando en serio velo y te esfuerzas y no puedes quiere estar despierto y parece que no te vence pero te puedes aventar platicando cinco o seis horas tendidas nunca bostezaste llegas a misa apenas va a iniciar en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo ya bostezaste ¿qué pasó? ¿qué pasó? o sea en pocas palabras la contradicción proviene de que no nos hemos puesto realmente en dirección a la verdad y esto desordena todavía más o impide de manera profunda que nosotros recuperemos esta auténtica coherencia esto es el orden correspondencia con lo que somos porque de aquí dicho sea de paso de aquí es donde se derivan las auténticas neurosis los neuróticos son aquellos que no están centrados en la verdad sino en sí mismos por decirlo así y esta es la manera de ayudar a los demás ya les dije cuál es su combate a partir de la clase anterior en las neurosis lo que se vive es que no se ve más allá de lo que uno piensa o siente y ahí vienen las neurosis me siento mal me siento mal me siento mal y han visto cómo se desmayan no se ahogan se ahogan por así decirlo en sus propias emociones y en sus propios ¿qué? pensamientos miren al menos quizá por mi cercanía con la juventud pero en los jóvenes es muy común que de repente no sé terminaron un noviazgo van a la calle y escuchan una canción entran a una plaza comercial y escuchan una canción y subconscientemente recuerdan que esa es la canción con la que se conocieron cuando cuando encontraron por primera vez a la exnovia entonces están viendo pero ya están en otra cosa ya ya se engancharon empezamos a establecer conexión ¿qué? falsas ahí está el secreto primer paso ¿qué es la neurosis? apego a lo falso por eso brotan las neurosis por eso nos volvemos neuróticos porque nos apegamos a lo falso entonces escucha y después ya está muy afligido pensando que ella es muy feliz y él muy infeliz casi casi se la imagina que ella está en una isla paradisíaca ¿quién sabe qué le están haciendo? y ella es sufriendo pobre de mí el otro está feliz casi casi surfeando en las más altas olas de Sudáfrica y yo aquí de idiota que no puedo ni comer y no sé nada objetividad ahí es cuando entra lo que yo les decía cállate las neurosis vienen del hecho de que nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos lo primero que tienes que plantearte es ¿esta es de verdad la verdad? ¿en serio esta es la verdad? o sea cuestionate interrógate a ti mismo esto es lo que yo pienso pero no creo que esto sea todo seguramente habrá algo que algo más esto es poner entonces tu razón y tu emoción en correspondencia con la que con la verdad es pasa como con los niños ¿han visto con los niños que bien funciona la distracción? por lo regular cuando un niño empieza a llorar ¿qué es lo primero que hacemos? no, ya, ya y se les pasa o no pero a ti no se te pasa rápido y ya no se te pasa muy rápido porque ya estás muy acostumbrado a ahogarte en ti mismo en tus propios pensamientos en tus propias sensaciones entonces lo que vemos es que aquí en efecto hay un proceso hay un proceso que Florensky va a tratar de seguir de esta manera apelando por ejemplo a la cuestión de los juicios y los juicios desde el ámbito de la razón tendrían que ver precisamente con dos criterios ¿no será que muchas veces adoptamos juicios precipitados? entonces lo primero que habría que darnos cuenta es que este orden anula la precipitación no en este sentido precipitarse necesitamos como dice Florensky necesitamos darnos cuenta que el acto intelectual de juzgar posea un contenido real y una forma intelectual lo dice en la 166 en los primeros cuatro renglones necesitamos que nuestro acto intelectual nuestro pensar tenga contenido real y forma intelectual esos digamos los dos puntos fundamentales del pensar contenido que real y forma intelectual entonces si el orden anula la precipitación vemos que la certeza aparece como un acto intelectual y en este acto intelectual aparecen dos elementos contenido y forma lo importante es que el contenido sea real y para que el contenido sea real tendría que ser objetivo ejemplo ¿de dónde sacas que en tu pensamiento tu exnovio o tu exnovia está surfeando en Hawái bebiendo margaritas ¿de dónde? ¿qué bases objetivas tienes tú para poder sostener algo así? ¿qué bases? su razón ninguna tu pura fantasía ¿qué quiere decir? que son puros fantasmas tuyos ¿qué quiere decir? que entonces lo que te domina es tu propia subjetividad y eso es lo que te enferma eso es literalmente ¿no? lo que a ti te va a trastornar y que tu forma como dice aquí Florensky que la forma sea una forma verdaderamente intelectual o sea según la verdad y no según tu propia medida estoy tratando de hacer lo más explícito posible estos puntos porque son como de los más filosóficos duros de Florensky bueno está entrando digamos al fundamento mismo de la razón pero lo primero que realmente te puedes cuestionar es lo que pienso es real porque no por el hecho de pensarlo lo es o sí no y aquí tendríamos que aprender algo fundamental tú no eres la medida de la realidad tu pensamiento no es la realidad ¿cuántas veces en tu vida ordinaria te ha pensado que pensaste un montón de cosas que no eran ciertas? es que yo pensé que no sé que hiciste todo que mal es que yo pensé que a lo mejor te iba a gustar no es que yo pensé que así te iba a ayudar no es que yo pensé que andabas con otra no no te atrapes San Juan de Kronstadt otro gran santo ruso paisano de Florensky decía que el pensamiento es como una araña una araña y decía que esta araña teje su propia ¿qué? de la araña dice sin darnos cuenta que nosotros mismos somos la presa y es cierto nada más ahorita a grandes rasgos quisiera que en tu interior te contestaras una sola pregunta y es muy sencilla mis pensamientos son de tipo aflictivo ¿sí o no? de tipo aflictivo o sea ¿me afligen? tienden a ser tienden a generar aflicción en mí este carácter aflictivo que me afligen pueden ser de varios tipos pero en general predominarán tres preocupación angustia o tristeza cualquiera de esas tres si es así entonces quiere decir que tienes que checar bien el contenido de tus pensamientos lo más seguro es que ese contenido no es que real y por lo tanto la forma no es auténticamente intelectual porque el acto intelectual es según la verdad y eso es ser inteligente esto es ser inteligente la persona inteligente no es la persona maliciosa no la persona inteligente es la que no se aflige innecesariamente esa es inteligencia ¿por qué? porque la verdadera inteligencia nos lleva a asumir en el acto pensante una forma intelectual según la verdad y la verdad es una Dios existe ¿por qué preocuparme? ¿por qué inquietarme? ¿por qué molestarme? ¿por qué no dormir o no comer? ¿por qué? ¿qué no se supone que tenemos fe? vean en este camino digamos más o menos ya simplificado mis motivos entonces lo que tenemos que hacer verdaderamente es reordenarlo no dejar que el desorden en este sentido nos gane la batalla además con algo tenemos que ser nosotros muy 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 cuidadosos lo que podríamos llamar la cadena de los juicios ¿cómo es la forma en la que tu pensamiento se desarrolla? de una cosa ¿cuántas sacas? hay quienes por ejemplo de una cosa ¿no? ay no es que perdí el celular híjole no ya traigo mis contactos entonces ya nadie me va a hablar y qué tal si alguien más lo reconoce entonces lo agarra y me habla para quererme extorsionar y no van a pedir un secuestro y luego ¿quién va a pagar el rescate y cuando piden el banco? eso es locura pero es serio ¿eh? porque si ocurre no o sea tienes tú que realmente detectar cuál es la secuencia de tus juicios cuál es la secuencia y date cuenta de algo en esa secuencia se dará una rutina muy obvia el incremento el incremento de la intensidad de una cosita pequeña pasará otra más que y luego más grande y luego más grande y dijimos los pensamientos no son neutrales siempre van acompañados de cargas afectivas entonces si incrementa la intensidad del pensar también va a incrementar la intensidad del qué el sentir y por eso es que terminamos absolutamente revolcados entonces necesitamos nosotros en este sentido tener muy presente cuál es la secuencia de los juicios que empleamos hacia dónde nos llegan la auténtica forma intelectual del pensar según la verdad es la de los pensamientos que serenos fíjense vamos pongamos la inversa ¿no? híjole perdí mi celular bueno no importa ya Dios proveerá a ver ¿qué tenía que hacer? ah sí seguía haciendo esto ¿bien? en lugar de incrementar ¿me qué? me tranquiliza y ahí es también donde Floreasquí y eso es lo que vamos a dejar para la ocasión anterior va a hablar precisamente de la intuición porque también tenemos que aprender a discernir la intuición porque no toda intuición en ese sentido sería correcta nada más para que se queden con ello Florensky hablará de tres formas en la 166 en el apartado 1-1 habla de la intuición ciega y el raciocinio infinito y sus aporías y dice los juicios pueden ser inmediatos o mediatos dados por sí mismos o transmitidos por otros juicios el juicio dado inmediatamente proviene de la evidencia de la intuición que puede adquirir tres formas la auto evidencia de la experiencia sensible la auto evidencia de la experiencia intelectual o la auto evidencia de la intuición mística entonces aquí lo que vemos es que también hay tres órdenes lo sensible lo intelectual y lo místico o espiritual ahí es donde entrará precisamente nuestra intuición ejemplo yo veo a mi pareja platicando con otra persona allá hay una intuición inmediata ¿no? una auto evidencia sensible es real ahí están de ahí voy a sacar intelectualmente que me está engañando no hay base y aquí es uno de los recorridos que nosotros también daremos porque vamos a ver cómo Florensky atacará de fondo la regla de la identidad lógica A es igual a A y aunque les parezca al principio muy complicado verán que lo que está atacando en este sentido Florensky o más bien venciendo es el imperio del error en la razón no es poco el combate que Florensky se avienta es algo fuerte de altura pero en el pensar en esta razón que nosotros llamaríamos autoevidente A igual a A o sea aquí Florensky va a ajustar las cuentas con la lógica y verán de qué manera ¿de acuerdo? vamos a dejarles el Padre del Hijo del Espíritu Santo y Món después muchas gracias